ya estamos al aire entre fogones bienvenidos hoy vamos a hablar de las posadas como todo mundo ya le gusta adelantar las posadas pues hoy vamos a hablar de las posadas y sus tradiciones culinarias no se vaya estamos iniciando entre fogones las buenas ideas se cocinan entre fogones entre fogones este es el fascinante mundo de arroba cocinero ariel a partir de este momento conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos entre fogones con el chef ariel comenzamos según los relatos tradicionales el patriarca jose acompañado de su esposa maría caminó desde la ciudad de nazaret hasta belén para cumplir con sus obligaciones fiscales nueve días le tomó arribar a su destino pero al llegar el maría que estaba a punto de dar a luz a su hijo jesús al ser rechazado en el mesón donde se iban a quedar y en otros lugares tuvieron que refugiarse en un establo que personas bondadosas les habían ofrecido este pasaje conocido ahora como las posadas se conmemora en varios países del mundo cristiano durante los nueve días anteriores a la noche buena en méxico existe constancia de que en 1587 el religioso agustino fray diego de san soria prior del convento de san agustín a colman en el actual estado de méxico solicitó y obtuvo una tabula del entonces papa sexto quinto para poder celebrar anualmente en esa sede y en otras del virreinato misas de aguinaldo que recordarían aquel suceso desde el día 16 hasta el 24 de diciembre en un principio esta fiesta se desarrolló en los atrios de los conjuntos religiosos y después se extendió hacia la vía pública las calles se llenaban entonces de mucha gente que con gran bullicio se formaba en procesiones había profusión de luces tanto desde las ventanas de las casas como con las como con las velas que llevaban cada uno de los participantes todos cantaban y bailaban pero en el momento preciso se arrodillaban y rezaban de esa manera lo religioso y lo profano se fusionaban en un sincretismo que era una original mezcla de devoción y diversión que hizo desde aquel tiempo que las posadas mexicanas fueran algo muy bello y único en el mundo pero para el siglo 19 las posadas se encontraban ya firmemente instaladas en el interior de las casas pero las concentraciones en las calles y en las iglesias no acabaron existen reseñas de aquellos entonces que describen varios tipos de posadas llevadas a cabo por diferentes grupos sociales como los de la alta social aristocracia quienes celebraban con suntuosidad y sin escatimar en decoración belleza y variedades de figuras para el nacimiento y por supuesto fuegos artificiales se dice que en aquellos holgorios había se dice que en aquellos holgorios había niños vestidos de ángeles que llevaban túnicas de tela metálica con hilos de plata y de oro penachos de plumas blancas zapatos de satín blanco bordados en oro y una profusión de finos diamantes y perlas con cintas para las cabezas y broches y collares por su parte en las casas de la clase media se solía festejar durante nueve veladas los hogares eran adornados con heno ramas de pino farolas de papel o vidrio y se celebraba la posada de manera muy parecida a la actualidad pero con la diferencia de que en aquel tiempo se tronaban ruidosos cohetes y se rezaba al momento de la entrada de los peregrinos después de pedir posada desde la mitad del siglo 20 los adornos de faroles se empezaron ya a reemplazar por foquitos de colores y luces eléctricas ya no hay música en vivo más bien ya se tocan play list para alegrar la fiesta en vez de hacer y en vez de hacer estallar cohetes se distribuyen a los invitados centenares de luces de bengala se comen ya se comenzaron a obsequiar frutas cacahuates y canastillas de colación a la gente mayor en el pasado eran canastas de porcelana que se guardaban como recuerdo pero ya más tarde se sean de palma tejida o de cartoncillo adornadas con papel de china de colores y ya hoy en día la colación se reparte en bolsas de plástico con detalles navideños de esos que compras en el en el abastos ya los llenas de dulces los que conocemos en estos lados del país como los famosos bolos actualmente no todas las familias conservan las costumbres del pasado y esto ha agudizado durante los últimos lustros en muchas ocasiones las posadas se han convertido en bailes de salón guachamenga total donde ya no se recuerda la razón del festejo sin embargo vale la pena revivir la tradición de las posadas clásicas como lo hacen en algunas vecindades o conjuntos habitacionales donde todos los vecinos se ponen de acuerdo colaboran y cada quien se encarga de algún aspecto de los preparativos para hacer la ocasión lúcida y lúcida lúcida y agradable para ello te platico lo necesario para organizar una auténtica tradicional posada mexicana toma nota qué es lo que se necesita pues lo siguiente necesitamos peregrinos libros de letanías hombre estas hojitas donde vienen los villancicos velas los bolos o la colación silbatos canastas de papel o de palma obviamente una piñata una soga para columpiar y colgar la piñata luces de bengala papel picado y si se desea se puede repartir atole buñuelos tamales etcétera 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 que de eso estaremos platicando a lo largo de este programa para la celebración se adorna la casa con faroles y a veces con manteles de papel picado para la procesión los invitados deben formar una fila y cantar los párrafos de la letanía al frente de ellos deben ir los santos peregrinos posteriormente los asistentes se dividen en dos grupos el primero pedirá posada afuera de la casa y el segundo se colocará dentro de ella para responder los cantos y dar posada al terminar el acto que incluye en algunos casos según así la costumbre pues el rezos se repartirá la colación en canastitas de papel además de las luces de bengala y los silbatos el momento más esperado de la posada pues obviamente es la piñata no este que también tiene algunos nexos con tradiciones culinarias pues al rellenarla de fruta de dulces de cacahuates y de este chuchería y media una vez que se haya roto la piñata se reparte una porción de fruta a cada invitado finalmente se dará por terminada la fiesta degustando un rico vaso de ponche o atole para contrarrestar el frillito que en gran parte del país así es y esto será el complemento ideal para los tamales y los muñuelos que de preferencia se hicieron en casa tradiciones que parecieran que cada vez se van perdiendo más en las grandes ciudades pero que pues también estaría padre que retomáramos y que organizáramos posadas por lo menos rescatando alguno de estos detalles tradicionales como lo es la posada una típica posada de nueve picos rellena de fruta cacahuates dulces y poder realmente de esta manera celebrar y festejar el atol el ponche los tamales no pueden faltar y dígame usted que está en casita en el coche en el trabajo qué es lo que acostumbran cenar en sus posadas en la posada del trabajo en la posada de la escuela en la posada de la casa en la posada del vecino en la posada de los grupos de amigos qué es lo que acostumbran cenar que le gusta a usted cenar qué es lo más común abro a partir de este momento nuestras líneas telefónicas 31 22 11 90 y 36 47 18 83 también nos puedes enviar un mensaje vía whatsapp al 33 10 19 0 7 12 y platicarnos cómo festejan las posadas y sobre todo qué es lo que acostumbran cenar y tomar en ellas no importa lo que me digan no importa que suene un disparate lo que importa es que participemos y hagamos esto mucho más rico regresando de la de la primer pausa este en al pendiente porque empezaré a nombrar algunas de las cosas que ustedes nos estén compartiendo incluso si nos mandan la receta también con mucho gusto la decimos para que puedan hacer que les que les gusta unos ricos buñuelos unos tamales los tamales de piña un buen atole el atole de qué te gusta cari no te gusta el atole a tiffany de que te gusta el atole de qué sabor de vainilla mira poco común el más común normalmente es el de nuez el de chocolate tampoco te gustan dios de qué país son ustedes a con razón hombre lo olvidaba vamos a la primer pausa regresamos a esta fiesta posada entre soñadora y apasionada apasionada radio mujer eres tú visita nuestro canal de youtube radio mujer gdl platicando entre fogones soñadora y apasionada soñadora y apasionada ya regresamos a entre fogones gracias por seguir con nosotros hoy estamos hablando de las posadas y es que mire usted se preguntará pero por qué ahorita estamos hablando de las posadas bueno porque ya las empresas y ya todo mundo empieza con las posadas entonces bueno me parecía importante que conociéramos el significado y en la medida de lo posible que rescatemos esta tradición tenemos un en la línea telefónica a una radio escucha dora luz hola cómo está casi no escucho cómo estás dora luz si me pueden subir perfecto sí lo que yo hago en las posadas gracias les hago tamales de acelga la cosa más sencilla y quedan deliciosos a ver que les dé la receta por favor mira este es para un kilo de masa un cuarto de manteca vegetal o mantequilla yo le pongo mantequilla pero lo original es manteca vegetal un cuarto de kilo sí y este pongo una adobera de las chicas picadas un paquetito de queso amarillo rajas de chile poblano que van asados y pelados previamente cebolla y a veces le pongo jitomate no siempre porque a muchos no les gusta le pongo un poco de sal y a veces este con tantito caldo de pollo que tenga si es que tengo alguna sobrita por ahí este le pongo para ablandar un poco la masa pero poquito casi nada ok y ya prevuelvo todo lo pongo en hojas remojadas y los coso de una hora a hora y media una hora a hora y media sí y luego también lo sirvo con un champurrado que queda delicioso este nada más así de fácil te la digo este desbaratas un poco de masa al tanteo y este le licuas chocolate en agua lo desbaratas lo remojas una clavel y una mezcla y queda riquísimo ok y eso es todo Doraluz no seas manita repítenos por favor los ingredientes y el procedimiento para los tamales de acelga porque me perdí un poquito y ya no entendí en qué momento entró la acelga así como no perfecto gracias la acelga la lavas y la desinfectas ok unos dos manojos aproximadamente muy bien creo que me los comí eh se me hace yo creo que sí y le pones este para un kilo de masa un cuarto de mantequilla este y tomate picado rajas de poblano cebolla y este y ya lo revuelves todo con un poquito de caldo de pollo le checas la sal si el caldo ya lleva sal pues le ponen menos y ya estás todo y ya armo mis tamales sí y este con tus hojas previamente remojadas por supuesto ah y luego ya las meto a la vaporera sí y cuánto tiempo más o menos una hora hora y media oye pues está súper fácil no sencillísimos por eso me encantan de pronto porque tienes tiempo de hacer todo lo demás y todo y son súper rápidos fíjate que de pronto tenemos miedo como de de entrarle a los tamales porque pensamos que es algo muy laborioso y que se lleva horas y horas y horas no no tiene un quiste hay muchas personas que le ponen royal yo no no les pongo pero eso va de gusto bueno no pues te damos las gracias por habernos llamado vemos que también les gusta en las posadas comer lonches bañados ¿verdad? sí también a veces sí 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 qué bueno hay que darle variedad pues muy bien Doraluz te mandamos un fuerte abrazo gracias por llamar entre fogones adiós ahí está nuestra amiga Doraluz que nos compartió la receta de los tamales de acelga y de un champurrado sí mire la cosa es intentarlo todo es tan fácil o tan difícil en la medida que lo intentemos cuando estamos aprendiendo a conducir un vehículo es probable que se nos haga difícil pero hoy díganme si piensan eso que es algo difícil pues ya lo haces de todos los días que es la cosa más sencilla del mundo entonces igual en la cocina hombre lo difícil es hacerlo la primera vez y después de que lo haces te das cuenta de que es y resulta ser una cosa muy sencilla entonces bueno ahora vamos a pasar una receta de un ponche ¿cómo podemos hacer un algo gourmet puesto así entre comillas porque ya ven como les gusta utilizar ya ese término para todo pero bueno utilizándolo en la medida de como como el uso que se le da actualmente podemos pensar en agregar algún sabor distinto que no sepa al ponche de siempre pero sin que le demerite sabor sino todo lo contrario que sepa mucho más rico entonces ahí les va vamos a hacer un ponche de jamaica ¿vale? para eso vamos a utilizar medio kilogramo de tejocotes medio kilo de guayabas cortaditas en cuatro y trate de quitarmele lo más que se pueda las semillitas un cuarto de kilo de ciruela pasa si no le gusta la ciruela pasa puede utilizar arana nosotras cosas vamos a utilizar también cinco manzanas amarillas también cortenmelas en cuatro por favor cuatro cañas de azúcar de tamaño este mediano obviamente peladitas un cuarto no tres rajitas de canela cien gramos de piloncillo yo les diría más que cien gramos utilice cuatro piloncillos chicos dos piloncillos grandes y ya que el ponche vaya a estar listo pruebele si le falta azúcar si le falta dulce le agrega azúcar utilizaremos también cincuenta gramos de jamaica que es un montón cincuenta gramos de jamaica al final vamos a ponerle un toque este cool con media taza de vino tinto y me le va a agregar me le va a agregar dos puntas de estrella de anís dos puntas de estrella de anís ok para preparar todo esto pues es la cosa más sencilla del mundo vamos a poner agua suficiente agua con con el piloncillo con la jamaica y una vez que esto hierba agregaremos todo el resto de los ingredientes o bien puede poner todo desde frío no pasa nada y ahorita igualmente igual y alguien me habla y me dice yo le pongo todo desde frío también puede hacerlo todo desde frío cuál es la diferencia que si lo hace todo desde frío la fruta este va a dejar todas sus propiedades en el ponche y si usted agrega la fruta a partir de que el agua esté caliente la fruta va a conservar sus propiedades si espero haber sido claro entonces dependiendo de lo que tú quieras si gustes entonces si tú agregas la fruta después de que hirvió al momento en que tú agarras esa guayaba esa ciruela pues le vas a poder dar una buena mordida y este sentirás todavía esa textura y sabor que te ofrece la fruta que claro que después de horas y horas de hervir si así lo dejas pues vamos a obtener el mismo resultado entonces aquí lo importante es que con este toque de anís que le estamos dando y del vino tinto pues le vamos a dar otra personalidad vamos a arropar este ponche grandísimo hermoso bellísimo y además súper aromático va a perfumar la casa va a saber increíble ya no necesitas agregarle piquete porque ya lleva el vino tinto y de verdad puedes disfrutar de una bebida deliciosa que calientita queda increíble y fría también está increíble entonces ahí te dejo el retado el retado no el recado el tip para que tengas la opción de preparar un delicioso ponche fíjense que productivo ha sido este bloque ya hicimos tamal de acelga ya hicimos champurrado ya hicimos un ponche de frutas y ahora voy a leer un mensajito que nos llegó aquí en el whats apreciable Ariel muchísimas gracias por su interesante información me cayó como anillo al dedo porque me tocó hacer la posada de mi casa por un día y como soy la única mexicana del grupo pues me quiero lucir saludos soy Susanita desde Florida pues si Susanita la verdad es que con esto mira no le vas a batallar porque me parece bueno en Florida no estoy tan seguro si puedas conseguir tejocotes y caña pero la verdad es que cualquier fruta que utilices mira puedes utilizar naranja puedes utilizar mandarinas puedes utilizar manzanas puedes utilizar hasta duraznos la jamaica no vas a tener problema para encontrarla y lo que te va a dar ese toque mexicanísimo pues va a ser la canela la jamaica y pues van a ser sabores que te transportan a tu tierra y que además vas a quedar súper bien con tus invitados porque a nadie le desagrada un buen vaso de ponche allá acostumbran más corrígeme si me equivoco ay olvide ahorita el nombre que le dan allá pero que es rompope básicamente entonces esto creo que les puede caer muy bien que bueno que te haya servido y ahorita regresando de la pausa regresando de la pausa pues vamos a hacer que les parece si hacemos unos buñuelos los buñuelos los vamos a dejar para el último bloque para el siguiente bloque vamos a preparar un pozole que también queda buenísimo para esta temporada de posadas y usted que es lo que le gusta preparar 31 22 11 90 36 47 18 83 vía whatsapp 33 10 19 0 7 12 que es lo que más le gusta preparar o comer o cenar en la temporada de posadas compártenos lo que sepas aquí estamos esperando tu llamada mientras tanto nosotros lo recibimos si nos quieres pasar la receta perfecto aquí lo compartimos sin ningún problema Karen ya está con papel y pluma listísima para apuntar y prepararlo al rato y nos va a invitar a todos porque a ella le tocó organizar la posada de entre fogones entonces pues que padre Karen que detallazo la verdad estamos todos este muy contentos por eso y que pues pueda hacer estas recetas si no la excelente programa ayer gané boletos pero no me es posible ir por ellos porque trabajo muy lejos puede una familia pasar por ellos con mi identificación mira ahorita te hablo por teléfono para ponernos de acuerdo con lo de la entrega ya no va a ser aquí en promedios va a ser directamente en Villa Iluminada entonces ahorita te llamo bueno te mando un mensaje y nos ponemos de acuerdo vamos a una pausa estamos de posada preparándonos para las posadas entre fogones este es el mundo radio la receta entre fogones pues que cree ya es la una de la tarde con 33 minutos estamos en vivo a través del 1040 de AM esto es Radio Mujer estamos entre fogones estoy hablando de las posadas que es lo que a ti te gusta comer o cenar en las posadas platícanos ya nos han puesto que tamales tamales va ganando tamales va ocupando el primer lugar en las preferencias como hábito de consumo para las posadas también nos han dicho que el pozole que los tacos al pastor también nos dijeron que un guiso con salchichas que más nos han pasado nos han pasado también que este que hasta burritos hombres cenan en las posadas pues la verdad es que mira todo se vale no pero que es como lo más tradicional lo que nos remonta a una posada pues seguramente eso es lo que queremos que nos compartan y yo ahorita les voy a platicar la receta de un pozole porque sabe que se presta mucho por el frío que hace pues poder cenar un rico pozole una receta super fácil de hacer que usted no debe de perderse porque también si usted nunca ha hecho un pozole puede usted imaginarse que se trata de horas y horas y horas de estar cocinando y no yo aquí le voy a dar una recomendación para que lo haga de manera muy sencilla y muy rápida en menos de dos horas ya va a tener usted un pozo lazo ok bueno lo primero que usted tiene que hacer ya está lista tome nota lo primero que usted tiene que hacer es comprar dos kilos de carne de cerdo cual carne la que usted más le guste puede ser por ejemplo media cabeza yo normalmente la carne que uso es espinazo de puerco un kilo de espinazo de puerco y un kilo de pierna que es a lo que coloquialmente le llamamos maciza si para poderla deshebrar entonces vamos a hacerla así un kilo de espinazo de puerco un kilo de pierna en una olla va usted a cocinar esta carne no tiene que enjuagarla no tiene que lavarla recuerde que eso es un mito para quitarle todas las impurezas a la hora de la cocción usted notará que empieza a hacerse una espuma en la parte de arriba esa usted la retira con una cuchara y santo remedio entonces va usted a cocinar este kilo de espinazo de puerco con el kilo de pierna usted le va a poner agua hasta que rebase la carne no necesita ponerle tanta agua va a poner una cabeza de ajo completita no necesita desarmar los dientitos por así decirlo así completa la cabeza de ajo le va a poner dos hojas de laurel le va a poner una cebolla partida en dos partes y suficiente sal ok me lo va a poner a cocinar y en otra olla me va a poner usted a cocinar dos kilos de grano de maíz pozolero ya precocido desde que venden en las cremerías y en los supers dos kilos de maíz precocido puede ser del morado puede ser del blanco a mi me gusta el morado porque además le va a dar color al pozol entonces vamos a usar dos kilos de maíz morado igual les va a poner agua no tantísima agua le va a poner otra cebolla le va a poner otra cabeza de ajo le va a poner su laurel le va a poner su suficiente sal y me los va a poner a cocinar ya que el grano ya que el grano perdón ya que la carne vaya a estar lista digo el espinazo se cocina rapidísimo o sea más o menos cuando la carne tenga 40 minutos en la lumbre usted va a agarrar esa olla y la va a vaciar con todo y el caldo en la olla donde me está cocinando el grano ok y ahí me lo va a dejar hasta que se termine hasta que el grano esté tiernito eso va a variar mucho de la intensidad de la flama del tipo de olla de muchas cosas yo calculo que más o menos otros 30-40 minutos se puede llevar prueba usted el grano si está tiernito prueba usted el caldo si no le falta sal así déjalo si le falta sal pues me corrige y por supuesto es importante que usted tenga una salsita de chile de árbol para poderle este va a ser un pozole blanco entonces tenga usted una salsa de chile de árbol donde va usted a licuar un buen puño de chiles de árbol me le va a poner unos 3 jitomates aladet perfectamente bien tatemados y ajo y obviamente sal me licúa usted esto bien 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 licuado hasta que quede lisita la salsa no la queremos martajada y ya me la vacía en un salsero y claro que usted va a tener su lechuga ya desinfectada y rallada su cebollita su rábano tostadas y pues todo lo que le guste hay quien lo come con col yo nunca lo he probado con col no se me antoja con col pero hay quien lo come con col y bueno pues todo lo que le quiera usted orégano también durante la cocción puede usted utilizar un poco de orégano esto le va a dar un sabor riquísimo va a perfumar va a arropar el pozole y pues de esta manera ya lo armó ya lo tiene listo y de verdad en hora y media dos horas a lo mucho ya está usted disfrutando de un rico pozole no necesita meterle más tiempo va a quedar muy rico va a quedar suavecito no va a quedar tan grasoso a este pozole no le pusimos cabeza pero como lleva el hueso el espinazo le va a dar muchísimo sabor nos sigue comentando Susanita que a sus amigos harán una novena y cada uno ofrecerá un día en su casa el rosario y la cena y el día que le toque a ella además pues va a dar una posada está buenísimo esto que no está la tradición de las posadas cuando toque en tu casa pues se van a llevar la sorpresa de que ese novenario se volverá fiesta tal como lo hacemos en México también nos escriben que hola Ariel buen día en mi trabajo hacemos comida porque trabajamos en la tarde a mí me toca hacer un pastel de carne y llevamos también ensalada de manzanas salsa de nuez y algún postre atentamente lolis si fíjate que la típica ensalada de manzana también es algo muy común algo que que se hace muchísimo en las posadas y en las cenas navideñas que también también la ensalada de col o col con manzana esta la podemos hacer que lleva también zanahoria si hola nunca he cocinado pozole cuánta carne cuánto maíz más o menos cuántas porciones gracias mira para 8 personas con bien bien atendidos las cantidades que te di está perfecto 2 kilos de carne 1 de espinazo 1 de pierna cuando la pierna esté bien cocida retírala deshébrala y resérvala y conforme vayas sirviendo los platos vas agregándole la carnita que es a lo que la gente le llama maciza o carnaza entonces yo te recomiendo que sirvas primero el grano luego le pongas la carne luego le agregues el caldo y luego ya le agregas las verduras y con eso te va a alcanzar estas cantidades 2 kilos de maíz precocido 2 kilos de carne te debe de alcanzar perfectamente para de 6 a 8 personas y ya de ahí en más pues ya la cantidad de grano y de y de carne que quieras y otro tip que puedo darte es que hoy hagas el pozole que van a cenar mañana para que mañana sea recalentado y recalentado sabe mucho más rico ¿no? ese es otro otro tip que hacemos soy rosa mucho gusto hola me podrían pasar la receta de los tamales de acelga si ahorita ahorita se las vuelvo a pasar con muchísimo gusto déjenme darle un traguito al agua a ver ahorita si no le hablamos a Doraluz pero si no me equivoco llevaba a ver Doraluz si nos estás escuchando a ver si no la riego pues obviamente tus hojas de acelga perfectamente lavadas y desinfectadas un kilo de masa va a llevar tres jitomates picados va a llevar caldo de pollo ¿no? sal una adobera chica si no mal recuerdo también mencionaste todo esto se mezcla se combina y armas tus tamales en las hojas de acelga y bueno ya los pones en la vaporera y aproximadamente durarán como una hora hora y media en estar listos si me faltó algún ingrediente por favor háganmelo saber yo no la apunte este pero si no me equivoco esos eran los ingredientes obviamente pues no debe de faltar la la sal para que no no vayan a quedar los abridones ponga usted mucha atención y cuidado en eso y bueno otro de los platillos que se preparan miren vamos a ver obviamente las galletas navideñas los dulces típicos mexicanos gelatinas el pie de piña volteado el pie de nuez los buñuelos eso en la parte de los postres y en los platillos bueno pues es normal que encontremos tostadas mexicanas que encontremos el pozole que ya habíamos comentado diferentes tipos de tamales bueno hasta birria de pronto hay algunas posadas donde hasta birria nos encontramos ya vieron ahorita que lolis nos compartió que en su chamba ya le va a tocar llevar el pastel de carne entonces presta los tacos al pastor bueno yo he visto posadas donde de pronto se ponen de acuerdo y compran pizza aquí lo padre me parece es que se puedan poner de acuerdo pero para cocinar ah una carne asada por supuesto la carne asada también va muy bien con las posadas porque es algo que genera calor y hace que fomente la convivencia porque la gente se pone alrededor del asador a platicar a convivir a querer ayudar para prender el fuego siempre el aroma del carbón es apetitoso siempre el calorcito que da la brasa es muy rica nomás eso si si va a ser carne asada prepárese con tiempo para que el carbón llegue a ser brasa no quiera usted aventar la carne al asador cuando está la lumbre como normalmente se hace porque de esa manera pues nomás vamos a quemar la carne y vamos a desaprovechar los jugos ok bueno vamos a una pausa comercial regresamos a entre favores que dice el público oigan a mi me encanta nuestro público porque pues la verdad es que de verdad somos un equipo todos nosotros que estamos de este lado del micrófono y ustedes que están del otro lado y miren que cuando se trata de de este de salir al quite bueno pues entra todo el mundo muchas gracias a todos los que me han mandado un mensaje recordándome los ingredientes que faltan este incluso hay quien me mandó foto de la hoja donde apuntó la receta bueno del sobre del recibo de teléfono es que si pues es cuando viene la receta agarre usted lo que tenga la mano y apúntele entonces mira ahí le va otra vez la receta los ingredientes de los tamales de acelga que la señora Dora Luz nos hizo favor de compartirnos por teléfono hace rato que por cierto Susanita de Florida ya le manda saludos y dice que los va a hacer allá en Florida entonces fíjese que padre que a través de una llamada ya haya rebasado fronteras en cuestión de minutos bueno ahí le va gracias a quien me mandó la fotografía de todos los ingredientes ahorita los voy a repetir mire para un kilo de masa usted va a utilizar dos manojos de acelgas un cuarto de kilo de mantequilla o de manteca lo que usted elija la señora Dora Luz los hace con mantequilla una adobera chica queso amarillo sal polvo para hornear esto es opcional o si le pondría un poquitito y chile poblano tatemado cortado en rajas asaditos pues y cortados en rajas va usted a mezclar a combinar a integrar todos estos ingredientes y le va a agregar un poquito de caldo cuanto me preguntaban en otro mensaje pero cuanto caldo hasta que usted sienta que la masa está manejable esto aplica para todos los tamales usted le va a agregar caldo no queremos que quede esto líquido ni mucho menos es nomás que la masa quede manejable va usted a a revolver 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 hasta que la masa quede ya perfectamente integrada y entonces pues ya arma usted sus tamales con sus hojas de acelga y los pone a cocinar así de fácil así de sencillo gracias nuevamente a Dora Luz gracias a quienes me mandaron los ingredientes que me recordaron me dijeron oye Ariel te falta la mantequilla las rajas de chile poblano saludos a Consuelo que me mandó Consuelo me mandó los ingredientes que me faltaban y a Adriana me mandó la fotografía de donde apuntó eso me encanta porque eso es no perder la verdad la oportunidad de poder documentar una receta o algo de información que recibas y no importa lo que tengas a la mano por eso yo le recomiendo que cuando escuche Entre Fogones siempre tenga una libretita y entonces mire vaya usted armando su recetario Entre Fogones y mire cuando se me vuelva a olvidar un ingrediente pues ya usted me ayuda busca este la receta en cuestión y me le toma foto y me manda no no se cree lo que si vale la pena es que usted vaya armando su propio recetario porque todas las recetas que damos aquí de verdad que valen muchísimo la pena bueno ahora como preparar unos buñuelos unos buñuelos la verdad es la cosa más simple y sencilla que existe en el planeta tierra vamos a hacer unos buñuelos sencillos si usted tiene una receta diferente a la que voy a dar por favor no se la quede mándenla ahorita también la decimos esta receta es con tortillas de harina nada más yo le pediría busque unas buenas tortillas de harina no de las de marcas comerciales sino algo ya más caserón de preferencia que estén precocidas que no sean ahí venden en la tiendita de la esquina se lo aseguro dicen tortillas de harina precocidas esas no no están terminadas de cocer y quedan perfectos para estos buñuelos entonces usted va a poner a hervir suficiente aceite porque vamos a hacer una fritura profunda el aceite bien bien caliente ok teniendo su aceite bien caliente va usted a sumergir su tortilla de harina hasta que si el aceite está muy caliente la tortilla de harina se va a dorar en cuestión de menos de un minuto usted va a notar que va a cambiar su color y la textura entonces con una palita o con algo retírela del aceite tenga mucho cuidado no hay necesidad de voltearla porque hay suficiente aceite en el sartén de modo que la tortilla se va a poder sumergir entonces se va a terminar de cocinar ahí y no solo eso sino se va a esponjar va a sacar burbujas va a quedar una textura increíble retírela usted del aceite escúrrala tantito sobre papel este sobre algún papel y aparte tenga usted en un plato mezcle azúcar canela un poquito de ralladura de mandarina con un rallador de quesos va usted a poner puede rallar mandarina naranja lima o limón o todo un poco nada más sin llegar a la parte blanca de la cáscara nomás rallar la parte de color mezcle todo eso usted y el buñuelo que ya escurrió pero que todavía está muy caliente y húmedo por este aceite lo va a pasar por el azúcar ok entonces ya va a tener un buñuelo azucarado y ya los puede ir apilando de uno en uno no más de cinco buñuelos en la torre para que no se le rompan y le van a quedar increíbles porque es importante que el aceite esté caliente para que la tortilla no absorba grasa parece irónico pero ocurre al estar tan caliente la tortilla lo que va a pasar se va a sellar no va a absorber grasa y se va a escurrir pero va a adoptar una textura súper crujiente también otra cosa que usted puede hacer para hacer un buñuelo creativo es agarre la tortilla de harina rellénela de algo ¿no? por ejemplo a mi me gusta ponerle queso crema trocitos de chocolate de este de mesa para hacer chocolate caliente vamos a ponerle trocitos enrollamos la tortilla como si fuera un burrito y la metemos a la fritura de la misma manera en cuestión de segundos eso se va a poner dorado y crujiente la retira la escurre y la pasa yo la verdad es que ni la escurriría bueno nomás hacer movimientos con las manos para que suelte el exceso de aceite y métalo al azúcar le da usted vueltitas y ya va usted acomodándolos en un plato y se van a ver padrísimos entonces va a tener ahí unos buñuelos rellenos y que otra opción puede tener para buñuelos hechos con las mismas tortillas de harina haga figuras recorte la tortilla en forma de figuras las mete a la fritura y las puede pasar ahora no necesariamente tiene que ser azúcar con canela a lo mejor con miel a lo mejor piloncillo fundido haga un caramelo con piloncillo y me cubre los buñuelos con esto ahí su creatividad es el límite sorprenda a su familia sorprenda a usted misma o mismo me ponen en el whats que dice hola saluditos yo hago mi pozole en carbón y queda delicioso si la verdad se queda muy rico porque el pozole todo lo que usted cocine sobre el carbón no nomas el pozole lo que usted cocine puede poner la olla sobre el asador y o puede ser sobre carbón o leña incluso la leña todavía más rico lo que esté cocinando va a adoptar un aroma ahumado entonces si es pozole si es birria si es menudo si es algún otro tipo de guisado el que usted quiera todo lo podemos cocinar sobre el asador cualquier cosa y va a adoptar este aroma ahumado que le va a dar más personalidad va a quedar muy rico y así es como se prepara al final del camino en los pueblos y eso que tanto nos gusta es pues mucho ayudado por el carbón y por la leña hay quien pone lo que era lo que hablábamos ayer hay quien pone los comales estos grandísimos que abajo tienen leña que con una maestría mantienen la leña encendida a través de aplicar el aire necesario con un carrizo van soplando con un carrizo y van avivando la llama de la leña y sobre el comal ponen las ollas con los guisados las tortillas que están haciendo y ponen la olla del pozole y van cocinando saben también que queda buenísimo para estas posadas un buen mole un mole nunca quedas mal ayer dábamos la receta de un mole que está muy rápido con el cual lo acompañas con un pollo con cualquier tipo de carne espinazo era lo que platicábamos ayer con espinazo quedaría buenísimo y ya tiene otra opción algo que también me parece que queda muy bien en las posadas que ya se sale de lo mexicano pero que es algo muy rápido y muy fácil de hacer pastas haga usted tres salsas diferentes puede ser una salsa de queso puede ser una salsa italiana una salsa boloñesa o un pesto prepara usted unas pastas y mire ya tiene una posada cuando son grupos pequeños que dicen vamos reuniéndonos para hacer una posada esa puede ser una opción y de tomar aparte del ponche las aguas frescas no pueden faltar y un rico café de olla que en un minuto se lo explico como prepararlo para un litro de agua va usted a utilizar a un litro de agua de un litro de agua van a salir aproximadamente cinco tazas entonces va a usted a utilizar cinco cucharadas de café de grano molido no del instantáneo no del soluble café de grano molido le va a poner a usted pero fíjese bien todavía no le ponga el café ponga a hervir el agua le va a agregar piloncillo le va a agregar canela un poquito de anís y el jugo de una naranja póngale esto al agua ya que haya hervido a borbotones el agua le va a usted a pagar agréguele las cinco cucharadas de café y deje que el café repose ya una vez que el café haya bajado entonces ya puede usted servirlo colado con un coladorcito y sirva sobre la taza dentro de la taza y va a tener un café de olla espectacular pues la verdad es que el tiempo se nos ha ido volando yo ya me quedé sin voz pero no importa aquí nos escuchamos mañana despuesito de la una de la tarde muchas gracias a mi buen amigo Arturo Karen Escamilla a Fanny que estuvo apoyando a mi buen amigo Abraham gracias nos escuchamos mañana puede localizarme a través de arroba cocineraria gracias gracias